¿Qué es el torneo pasado? No de la mejor forma, pero estamos tranquilos con el trabajo que hemos hecho y esperemos que los resultados se den ahora en que arranque el torneo. El énfasis en la parte defensiva que fue una fragilidad que tuvimos el torneo pasado, que ahora estamos tratando de ser un poquito más compactos, de trabajar mejor la línea, de trabajar en un bloque. Creo que será importante, es algo que no existe mucho aquí en el fútbol mexicano, en los bloques compactos en general defensivamente. Entonces creo que es una idea un tanto europea la que trae el profe, que es de mejor nivel, entonces creo que será bueno. Creo que fue más una cuestión de que tanto Tuluka como yo estábamos en la misma página que queríamos seguir teniendo una relación juntos. Yo quería estar acá y ellos querían que yo estuviera acá. Y ambos llegamos a la conclusión de que lo mejor para mí sería salir a Europa, no a un club aquí en México. Es la decisión en la que ambos estuvimos de acuerdo. Ellos estuvieron dispuestos a apoyarme en cierto sentido con el tema de la cláusula. No voy a entrar en más detalles, pero sí hay opciones para salir en algún momento. Y pues estoy muy agradecido por la confianza y espero también devolverla yo. Es un semestre muy importante para mí, digo, en lo colectivo y en lo individual. En lo colectivo porque, como siempre lo he dicho, tenemos el objetivo de ser campeones de hace tiempo. E incluso ahora son dos torneos, ¿no? De la Liga y la Conca Champions. Y en lo individual, pues sí, como dices, tiene la Copa América, que es un torno que no siempre tienes la oportunidad de disputar. Ahora este año se nos da y ojalá que pueda tener más minutos en selección para poder demostrar y seguir ganando un lugar. Sí, entendible también el tema de la molestia que presentaron, pero creo que siempre se han visto apoyando al club en las buenas y en las malas. Como dices, el día del entrenamiento puerta abierta creo que se demostró. Creo que es una de las mejores opciones de México y nada más que nosotros, como siempre, vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a buscar los resultados y que vamos, nosotros no vamos a participar, vamos por los dos campeonatos, por los dos torneos. Entonces creo que son nuestros objetivos y que van de la mano de los de ellos. Y siempre es especial jugar contra el equipo del que saliste. Y pues creo que será un equipo complicado que también llega a ser difícil de descifrar, por lo menos, digo, no sé qué cambios tengan para este torneo, pero por lo menos del torneo pasado llega a ser difícil de descifrar la forma de entrar cuando se llegan a encerrar atrás y que en el contravuelpe siempre son muy peligrosos. Entonces habrá que ser muy atentos en la marca del ataque para no ser sorprendidos. Creo que será bueno para el espectáculo, por las condiciones que luego llega a ser un poco, si bien es peor para los rivales, también para nosotros llega a ser un poquito difícil el tema del horario, pero creo que va a haber mucho espectáculo como siempre. Nosotros somos un equipo que propone mucho y que sin importar el horario vamos a dar un buen partido. Diablo abona de este viaje sin retorno. Toluca, tu misma sangre.